Estamos para conversar con Carlos Pedretti, que es productor ganadero y miembro de la Comisión de Tipificación de la Carne de la Asociación Rural Paraguaya. Carlos, muy bienvenido. Buen día, ¿cómo va? Buen día, un saludo para ti y para toda tu audiencia también. Gracias, Carlos. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo está el Paraguay ganadero hoy? ¿Cómo está parado? El Paraguay ganadero está despegando por fin, a pesar de estos tres años de sequías intensas que tuvimos y muy malos precios desde la pandemia. Recién prácticamente, te diría, este mes estamos pudiendo vender a mejores precios. También está conquistando más mercados, como tú sabes, hemos conquistado Estados Unidos, Canadá en el año pasado ya, y este año estamos consolidando la visita de México y Corea del Sur. O sea que Paraguay, con una venta promedio de exportación de cerca de 4.900 dólares por tonelada, permite pagarle al productor alrededor de 3.40 por el novillo y 3.10 para la vaca, con la ventaja que en Paraguay el novillo y el toro tienen el mismo precio. Estamos hablando del toro bien terminado. En Paraguay la práctica normal, igual que Brasil, es confinar toros y aprovechar las hormonas del toro para lograr 15% más de ventaja o de eficiencia en el aumento diario de peso que el novillo, cosa que también está ocurriendo en el norte argentino, donde muchos productores me comentan que están haciendo el macho entero joven. Yo creo que ese va a ser el futuro del macho entero joven bien tipificado y de hecho que tiene un mejor rendimiento en la mesa despostada. Entonces, Paraguay con sus cerca de 406.000 kilómetros cuadrados, tiene muchas hectáreas todavía para desarrollar de pasturas en el Chaco, tiene un ato ganadero de 13.500.000, que como te dije, por temas de sequía y bajos precios, el ganadero tuvo que vender bastante. Pero que hoy en día, con esta reposición, o sea, logrando por lo menos 3.50 dólares, eso va a permitir que el ganadero se afiance, invierta y desarrolle mucha más pastura. Tened en cuenta que Paraguay está recibiendo mucha inversión con ciudadanos tuyos de Argentina, también de Brasil, de Estados Unidos, de Australia. En fin, estamos recibiendo esas inversiones que están desarrollando ese tan rico Chaco. Imagínate una producción en un ambiente con 40 a 200 ppm de fósforo en forma natural y con una pliometría que va de 600 a 1.000 milímetros por año. Entonces permite, con una temperatura obviamente adecuada para las megatérmicas, podemos producir holgadamente 20 toneladas de materia seca por hectárea a precios muy económicos. Carlos, nosotros estábamos haciendo una introducción desde el punto de vista de la identificación individual. Argentina va camino de la incorporación de la identificación electrónica a partir de marzo del año que viene. ¿Cómo está trabajando Paraguay y sus productores en función de la trazabilidad? Bueno, nosotros hemos tenido ya una experiencia de trazabilidad. De hecho, yo participé en el comité que desarrolló y lideré ese proyecto. Habilitamos a la Unión Europea con trazabilidad desde el 2008. Y ahora se acaba de promulgar la ley nacional para la implementación de la trazabilidad que va a ser como ocurrió en otros países, comenzando a partir de los terneros, carimbo 5, o sea, del año que viene. Y la plaza ganadera está convencida. Por supuesto, siempre hay gente que no está tan de acuerdo, pero en general la masa está convencida de que el camino va por la trazabilidad. O sea, la gente lo ve como costo. Nosotros, los productores, realmente enfocados en la ganadería de punta, vemos como una inversión. O sea, es una necesidad que todos los países van a exigir. Entonces, no hay cómo zafarse. Y tiene las ventajas adicionales que bien ordenada y bien trabajada la trazabilidad va a mitigar muchísimo los problemas de abigeo, aparte de la identificación de dónde estuvieron esos animales, con qué grupos de ganados participaron o convivieron los animales, para también determinar problemas sanitarios. O sea, que es un ganar, ganar para todos. Y yo creo que la mayoría de los productores profesionales están convencidos de que ese es el camino. Carlos, vienen consolidando mercados muy atractivos, mundialmente hablando, para el tema de la venta de carne. Y ahora, a través de la trazabilidad, ¿a dónde apunta Paraguay? Bueno, te voy a relatar los principales mercados hoy de Paraguay, para que tengas una idea, de los cuales solo la Unión Europea exige trazabilidad. Pero hoy, nuestros volúmenes de carne van desde mayor a menor a Chile, a 5.100 dólares la tonelada, a Taiwán, a 4.700, a Brasil, a 5.730, a Israel, a 5.110, luego ya viene Estados Unidos, a 4.500, y después proveeduría marítima, Rusia, etc. Y, por último, la Unión Europea, a 8.160. Indudablemente que la trazabilidad nos va a permitir consolidar la exportación a la Unión Europea, y también el día de mañana, que todos los productores estamos abogando para que el gobierno cambie de opinión y resuelva establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China continental, podamos enviar carne trazada a China. Porque, como ustedes saben, también en Argentina va carne de supercalidad a China, donde también exigen trazabilidad, así como Uruguay o como Australia. Entonces, indudablemente que el mercado de la trazabilidad va a ser para carne premium, principalmente. Carlos, cuando hablamos de trazabilidad, hablamos de trazabilidad electrónica, ¿y cuál es el costo que tiene para un productor paraguayo hoy acceder a un chip electrónico? Bueno, técnicamente hablando, con la nueva ley, el gobierno va a proveer los chips electrónicos. En general, cuando yo mismo promocionaba la trazabilidad, a nosotros nos costaba, nos costaba cuando comenzamos, alrededor de dos dólares y medio a tres dólares por animal. Nos costaba todo ese trabajo de la trazabilidad. Y eso involucraba la habilitación del campo y el control preembarque que se hacía para exportarlo, para enviar los animales al frigorífico de exportación a Unión Europea. Entonces, eso se pagaba holgadamente con un sobreprecio de 20 centavos de dólar por kilo carcasa que recibíamos los productores. Actualmente, ese diferencial bajó mucho, bajó a 5 centavos, nada más, lo cual hace de que el productor que tiene estos costos adicionales de trazabilidad prácticamente salga empatado. Entonces, hoy por hoy, con 5 centavos nada más de diferencia, no es negocio para un productor que tiene la trazabilidad voluntaria acá en Paraguay. Ahora, el día de que esto sea obligatorio, obviamente ya no va a haber ninguna diferencia. Pero, con eso también queremos darle las herramientas al gobierno para que aproveche y trabaje en una política pecuaria más agresiva de exportación como la que ustedes tienen con el IPCDA, por ejemplo, que nosotros lastimosamente no tenemos ningún instituto para guayos de la carne, a diferencia de ustedes que sí, efectivamente, yo veo los videos de Cial, por ejemplo, en París hace poco, con un despliegue impresionante de lo que es la carne argentina. Carlos, ¿a partir de cuándo va a ser obligatorio chipear a la hacienda? ¿Qué tipo de hacienda en primer lugar? ¿Y hasta cuándo el gobierno va a asumir o el Estado el costo de este chipeo electrónico? Y eso todo está en discusión actualmente. En principio se habla de que el carimbo 5, o sea, el ternero que se destete el año que viene, digamos, a partir de marzo, sería el ternero obligado a estar trazado con ese chip de control. Mientras tanto estamos dialogando con el gobierno para ver la mejor manera en que todos los productores puedan ingresar y que por supuesto tenemos una faja de productores o tenedores de ganado de muy poco ganado por ejemplo 1 a 10 cabezas que sería el tema delicado para efectivamente llegar a esa masa de 130.000 productores en total que tenemos. Carlos, un placer haberte tenido en esta mañana de Mercadovisión por la pantalla de Canal Rural. Abrazo a la distancia y lo mejor para ustedes y felicitaciones por los objetivos cumplidos, los logros que se han llevado a cabo a partir del esfuerzo de tanto productor paraguayo y de la inversión que han hecho en los últimos tiempos. Abrazo a la distancia. Así es, muchas gracias por la comunicación y te recuerdo también de que la mejor o la realmente la exitosa relación público-privada de Paraguay, el ejemplo número uno es la relación que tuvimos los productores, o sea, la ARP con el gobierno que es Senaxa, que sería la versión Senasa de ustedes para lograr el proyecto desde el 2003 de la erradicación de la fiebre astosa y sigue siendo una muy exitosa cooperación público-privada. Saludos para ti y para tu audiencia. ¿Van a seguir vacunando contra la aftosa allí? Esperamos, los productores esperamos seguir vacunando, queremos establecer una unanimidad con los productores argentinos también y uruguayos que tenemos conocimiento que también quieren seguir vacunando y ese es uno de los temas importantes que serán discutidas en las próximas reuniones de COSALFA y de las reuniones regionales sobre el tema. Abrazo a la distancia, Carlos, muchas gracias. Carlos Pedretti, productor ganadero, miembro de la Comisión de Tipificación de la Carne de la Asociación Rural de Paraguay. ¡Gracias!